Hola, soy Alex Torres Rivas, profesor de biología. Hoy resolveremos la práctica número 3. Número 1. De acuerdo con el siguiente texto. Cuando Essel se fue al cine, compró una caja gigante de popcorn con la posibilidad de poder volver a llenarla. Cuando terminó de ver su película y salió de la sala del cine, se percató de que sus labios se encontraban arrugados y un poco irritados. Entonces, se puede deducir que sus membranas se experimentaron en él. Sí, cuando Essel terminó de comer palomitas de maíz en el popcorn, sus labios estaban llenos de sal. Por eso, las células de sus labios, o sea, de la epidermis, han perdido agua. Claro, el agua empezó a salir de sus labios. Por eso ya sus células estaban irritadas. O sea, fuera de la célula hay bastante sal. Es un medio hipertónico. Entonces, el agua salió y ese proceso se llama ósmosis. El proceso ósmosis es la salida del agua a través de una membrana semipermeable. En este caso, la 1, la clave es la C, fenómeno de ósmosis. Número 3. Los polisomas son un conjunto de... Los polisomas, o llamados también polirribosomas, son ribosomas que se encuentran unidos con el ARN mensajero. Acá vemos el gráfico. Entonces, los ribosomas están unidos mediante ese ARN y todo este conjunto se llama ribosoma o polirribosoma. Entonces, en otras palabras, los polisomas son ribosomas que realizan la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la 3, la clave, la A, ribosomas. Número 5. Son características comunes entre las células de un perro y de la espinaca. O sea, vamos a ver la diferencia entre célula animal y célula vegetal. Como vemos en el gráfico, ambas células tienen núcleo, son eucariotas. También ambas tienen mitocondrias, como vemos acá en el gráfico, mitocondrias. También tienen ribosomas para elaborar proteínas. Las mitocondrias realizan la respiración celular aeróbica. Tienen citoplasma, o sea, es el fluido coloidal. Núcleo, dijimos, o sea, son eucariotas, retículo endoplasmático, liso o rugoso y aparato de Golgi también. Liso soma solo en las células animales y en las vegetales, plastidio, vacuola y pared celular. Entonces, la clave 5 es la letra B. Son eucariotas y presentan ribosomas. Número 7. Respecto a las células del ser humano, coloque verdadero o falso y marque la alternativa con la secuencia correspondiente. Veamos entonces, ¿no? Cuáles son esos enunciados de acuerdo a la célula del ser humano. Son ejemplos de eucariotas, dicen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Verdadero. Las células humanas tienen núcleo. Acá tenemos el núcleo, ¿no? Que es una célula eucariota. Muy bien. Segundo, su material genético es circular y no asociado a histonas. Ese es falso. Su material genético está dentro del núcleo y presenta, pues, las histonas. O sea, es una cormatina formada por ADN y las histonas, que son proteínas básicas, se encuentran acá en el núcleo. Tercero, poseen citoesqueleto. Citoesqueleto, si lo poseen, son organelas que van a realizar, pues, el uso mitótico, forman el uso mitótico, ¿no? Acá está el centriolo, como vemos, y ahí este centriolo va a realizar el uso mitótico, pero también el citoesqueleto, ¿no? Son proteínas hechas de microtúbulos y microfilamentos. Acá vemos, entonces, los microfilamentos, por acá están los microtúbulos, que en conjunto forman, pues, el citoesqueleto, ¿no? Y la última, poseen estructuras ricas en celulosa. Eso es falso, ¿no? La celulosa solo se encuentra en células vegetales. En animales no hay celulosa, o sea, en la pared, no hay pared, hay, en lugar de pared, membrana citoplasmática. Por lo tanto, la siete, la respuesta es clave A. Número ocho, la catalasa es una de las enzimas más importantes de los. Sí, la catalasa, o llamado también peroxidasa, como vemos acá, es una enzima que va a permitir que el agua oxigenada se desdoble en agua y oxígeno, ¿no? Entonces, esta enzima catalasa es una enzima que se presenta en los peroxisomas, ¿no? Esta organela que es unicelular. Esta organela, entonces, va a formar y degradar al agua oxigenada, ¿no? También tiene enzimas oxidazas y peroxidazas o catalasas. Por lo tanto, la ocho, la clave es B. Número once, las proteínas que se encargan de la compactación inicial del ADN es... Sí, las proteínas que se encargan de compactar el ADN se denominan histonas. O sea, son proteínas básicas ricas en glicina y arginina, ¿no? Acá vemos el gráfico. Esta cuerda es el ADN que da dos vueltas a este complejo de ocho histonas, ¿no? Entonces, acá están las ocho histonas y acá afuera hay una histona más, la H1, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Todo esto se denomina nucleosoma. Bueno, entonces, el ADN está compactado gracias a las proteínas histonas. A once, la clave es la C. Número catorce. Los diferentes tipos de ARN se diferencian por la función que ellos desempeñan. De los tres principales, el que tiene un rol estructural es el QN. Acá vemos el gráfico, ¿no? Donde vemos los tres tipos de ARN, los más conocidos. ARN mensajero, el que está formado en forma lineal y tiene, pues, codones. El otro es ARN de transferencia, el que tiene la forma de hoja de trébol y trae acá en el extremo 3' los aminoácidos. Y acá está el anticodón. Y el ARN ribosomal es el que tiene forma de un ovillo, o sea, forma globular, ¿no? Y está formando parte de los ribosomas. Y este es el ARN que se encarga también de unir a los aminoácidos, ¿no? En la traducción. Entonces, por lo tanto, la respuesta catorce es letra B, ¿no? Forma parte del ribosoma. Número 15. Del siguiente enunciado, las hebras antiparalelas y complementarias de ADN se abren por acción de las topoisomerasas y las helicasas. Lo que permite la adición de cebadores de ARN necesario para que la polimerasa empiece a adicionar nucleótidos complementarios a aquellos que conforman la hebra de ADN. Se deduce que corresponde al. Sí, vemos en el gráfico cómo el ADN se abre por las enzimas helicasa y empieza, pues, a formarse cadenas hijas. Vemos ahí la entonces replicación del ADN, cómo se van formando cadenas nuevas en ambos lados. O sea, en la cadena madre, acá también la cadena madre está formando una cadena hija. O sea, está formando nuevo ADN. Por lo tanto, entonces, vemos que este proceso se denomina la replicación del ADN. Es decir, la duplicación del ADN que ocurre en núcleo, en las células eucariotas y en las prokariotas ocurre en el citoplasma. No se olviden que el sentido del crecimiento va de 5' a 3'. Ese es el sentido del crecimiento. Muy bien, la 15, por lo tanto, la clave es la letra E. Proceso de replicación del ADN. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.